Es algo que hasta la fecha valoro y que no siempre noto en otros lugares, digo, nadie es menos, nadie es más, pero sí siento que tenemos como esta cosa veracruzana de amistad. Entonces recibir esto pues justo le hace sentir a uno como todavía más ese orgullo. Ajá. ¿Y qué se le puede preguntar a un actor que está tan trabajado, tan vivido? ¿Qué has visto de teatro en el último año que te haya gustado? ¿Qué he visto de teatro en el... no en el último año, pero justo ahora que está Karina Guidi acá también? Me acordé mucho de una obra de teatro que de verdad es como esas obras de teatro que te marcan y en las que piensas muy seguido por algún motivo. Y yo no la conocía a Karina, entonces ahora está como en la misma mesa que ella compartiendo un reconocimiento. Me hizo acordar esa obra que se llamaba... no me acuerdo, no, pero era como Mi hijo no puede caminar tan bien, algo así. Y me pareció un gran trabajo, me gusta mucho ese tipo de teatro que es muy... muy realista y con personajes muy de verdad, muy contemporáneos, con actuaciones muy actuales que al final terminan siendo como una clase de actuación para uno. Muchísimas gracias. No, a ti.